Hola que tal a todos, bienvenidos a este nuevo video, espero que se encuentren muy bien En el anterior video vimos acerca de como personalizar los accesos directos que aparecen al pulsar en los diferentes iconos que tenemos en nuestro escritorio Hoy quiero mostrarte como personalizar los iconos que tenemos aquí en el escritorio y de todas las aplicaciones que tengamos instalado en nuestro dispositivo Son dos formas y te las voy a explicar a continuación La primera de ellas vamos a necesitar un launcher, si no sabes que launcher utilizar te voy a dejar en la descripción del video un talk 10 con los mejores launcher Sin duda el mejor es Nova Launcher, yo ya la tengo aquí instalado para que veamos como funciona Y si también quieres sacarle el máximo provecho a Nova Launcher también te voy a dejar un video donde he explicado los mejores trucos y consejos para sacarle el máximo provecho a este launcher Yo ya lo tengo instalado así que vamos a pulsar sobre el espacio en blanco de nuestro escritorio para irnos a los ajustes Dentro de los ajustes vamos a irnos a la sección de apariencia, aquí donde la apariencia nos aparece temas para iconos Vamos a pulsar ahí, me muestra los que tengo instalados en este momento, si no sabes que icono o que pack de icono puedes utilizar También te dejo en la descripción del video un talk 10 con los mejores packs de iconos para que los puedas usar en tu dispositivo Voy a utilizar por ejemplo el que aparece en el sistema para que vean los cambios Ahí se cambió, ese es el que viene por defecto, si voy de nuevo a los ajustes, apariencias, un pack de iconos Selecciono por ejemplo este, Angle, si voy al inicio e inmediatamente me cambia No solamente los que están aquí en el escritorio sino todos los que tengo aquí instalado en mi dispositivo Simplemente si quiero agregar un acceso directo pues lo selecciono y lo pongo acá en el escritorio Ahora, si digamos este icono que está aquí te gustó menos por ejemplo el de Instagram Tú puedes seleccionarlo, de nuevo vas a editar Si por ejemplo no te aparece aquí la opción de editar vas acá donde dice opciones de iconos y ya te deja editarlo Por ejemplo el de Instagram, vamos a darle aquí donde dice editar Pulsamos en el icono y nos muestra los packs que nosotros tenemos instalados Aquí está el que viene incorporado, aquí podemos seleccionar incluso una foto de nuestra galería Y acá los packs, voy a seleccionar por ejemplo este otro Que aquí me va a mostrar todos, en este caso voy a buscar el de Instagram O incluso puedo seleccionar otro En este caso están organizados por orden alfabético Aquí está la I y digamos que quiero este Ahí está, le damos en hecho Y ya cambia ese icono en particular Ese sería la primera forma La segunda forma es utilizando esta aplicación que también te la voy a dejar en la descripción del video Es una aplicación que no necesita ningún tipo de launcher Si el launcher que tú tienes, el que viene por defecto en tu dispositivo lo quieres seguir utilizando No hay ningún problema, vamos a utilizar esta aplicación Aquí nos va a mostrar y va a cargar todas las aplicaciones E ahí nos va a ir mostrando cuáles son los diferentes iconos que aparecen para esa aplicación Según el pack que yo haya instalado Por ejemplo, digamos que quiero cambiar el icono de Spotify Lo voy a seleccionar Aquí me aparece la aplicación y en la parte inferior me aparece el icono Puedo cambiarle el nombre, si quiero puedo proteger el icono Y si no, vamos acá donde dice iconos Selecciono y me dice de donde quieres De la aplicación, de un pack de iconos, de una fotografía que tengo en mi dispositivo O incluso directamente desde la cámara Voy a seleccionar icon pack Selecciono este, el prime Y voy a seleccionar el icono Si ninguno de estos que están acá me gustan Podemos ir acá donde dice todos los que están instalados Y simplemente selecciono el que a mi más me guste No necesariamente tiene que ser el mismo de Spotify y el mismo estilo Por ejemplo, digamos que me gusta este icono que está aquí Lo voy a seleccionar y le voy a dar en ok Ahí dice acceso directo creado Si vamos al inicio, ahí se creó con el nombre y ese icono personalizado Lo voy a abrir Y me abre ya la aplicación en este caso de Spotify Esas son las dos formas en cómo pueden personalizar sus iconos que aparecen en el escritorio Espero les haya gustado este video No olviden dejar su me gusta y de por supuesto suscribirse Nos vemos en un próximo video Hasta pronto